Vamos a empezar viendo cómo podemos agregar filas. Algunas veces nos va a hacer falta insertar filas en medio de nuestros valores. Hacerlo en forma manual, insertándola una por una, puede que nos lleve mucho tiempo, más en el caso de que tengamos demasiados datos en nuestra tabla. Aquí tenemos una tabla con 22 direcciones de correo, nada más, pero podría ser mucho más grande. Y en el caso de querer insertar en forma intercalada, nos va a resultar muy tedioso hacerlo uno por uno. Aquí vamos a ver una manera muy sencilla de agregar listas intercaladas y vamos a tener que utilizar una columna auxiliar para poder realizarlo. En esta columna auxiliar vamos a agregar números en serie. Vamos a escribir el primer valor partiendo desde la primera fila en donde tengo los datos. Voy a utilizar como columna auxiliar la columna B. Voy a colocar el número 1 y voy a arrastrar. Fíjense que aquí me está haciendo la serie, en realidad me está copiando el contenido de la primer celda, que es el número 1. Puedo presionar la tecla control sin soltar el botón izquierdo del mouse. Fíjense que aparece un símbolo más por encima del puntero. Voy a soltar el botón izquierdo del mouse y luego suelto la tecla control y me realiza la serie. O también podemos copiarlos y hacer un clic en el botón de opciones de autorrelleno y elegir series de relleno. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es, teniendo seleccionada este rango de números, voy a hacer un clic en copiar. Podemos hacer un clic o presionar las teclas control C. Me posiciono inmediatamente por debajo, en la primer celda que tengo en blanco luego de la serie, y hago un clic en pegar. Voy a presionar escape para dejar de tener seleccionado ese grupo de celdas. Luego de hacer esto, lo que vamos a hacer es ordenar esta tabla que me ha quedado por los números. Entonces, voy a hacer un clic en ordenar y filtrar dentro de la pestaña inicio y voy a ordenar de menor a mayor. Al ordenar de menor a mayor, fíjense que me ha colocado todos los unos juntos, todos los dos, todos los tres, y me han quedado intercaladas las filas en blanco. Voy a deshacer para mostrarles, porque yo no seleccioné toda la tabla ni seleccioné esa columna. Me posicioné en una celda y luego hice un clic en ordenar de mayor a menor. Fíjense que me posicioné en una de las celdas de la columna B, que es donde tengo los números. Tengo que ordenarlos por los números en forma ascendente. Y una vez que ya lo tenemos listo, simplemente eliminamos esa columna porque no nos hace falta. Y me quedan esas filas en blanco intercaladas entre nuestros valores. En el caso de que tengamos filas intercaladas y que querramos eliminarlas, podemos hacer un procedimiento parecido, pero mucho más rápido. No necesitamos utilizar columnas auxiliares. Suele sucedernos que si copiamos valores, por ejemplo de internet, una tabla de internet, que nos queden filas en blanco intercaladas, porque no tenemos la misma estructura en la página de internet que en Excel. Entonces puede que nos quede filas en blanco. Lo vamos a hacer en no más de tres clics. Como primer paso, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar nuestra tabla. Seleccionar todas las columnas que la componen. Entonces, en este caso tengo una sola columna, así que selecciono toda la columna A. De lo contrario, me puede tomar también las columnas o las células que tenga en blanco acá a la derecha. Y no es lo que quiero. Entonces, solamente selecciono la tabla. Desde la pestaña Inicio vamos a hacer un clic en Buscar y Seleccionar. Y vamos a hacer un clic en Ir Especial. Desde esta ventana podemos seleccionar comentarios, valores constantes. Fíjense, si selecciono constantes, puedo indicar también qué quiero mostrar. Si quiero mostrar números, valores lógicos, errores, texto. Por ejemplo, voy a destilar todas estas opciones. Voy a dejar texto solamente y hago un clic en Aceptar. Y fíjense que se seleccionan, en este caso, todas las celdas que contienen texto. Si selecciono Ir Especial y selecciono constantes, pero selecciono, vamos a destilar todos, y selecciono números y hago un clic en Aceptar, me indica que no se han encontrado celdas porque no hay celdas con números en este rango seleccionado. Entonces, voy a hacer un clic en Aceptar, voy a hacer un clic afuera y vuelvo a seleccionar mi columna. Voy otra vez a ir a Especial. También tenemos la opción de seleccionar celdas que tengan fórmulas, seleccionar dentro de la región actual, objetos también. En el caso de que en la hoja tengamos gráficos, formas, imágenes, podemos seleccionarlos también. Y otras opciones más. En este caso, voy a seleccionar celdas en blanco. Al hacer un clic en Aceptar, se van a seleccionar todas esas filas que han quedado intercaladas. En realidad, todas las celdas en blanco de esa columna, dentro de ese rango que he seleccionado. Una vez que hemos realizado esto, lo único que tenemos que hacer es hacer un clic en el botón Eliminar. O podemos hacer un clic en la flechita y elegir únicamente Eliminar filas de la hoja. Y de esa manera, elimino las filas que tengo en blanco y vuelvo a tener, en este caso, mi tabla original sin espacios en blanco entre medio.